Hola, les cuento que, ganando como siempre, Belinda arrasó con las fotos que se compartieron de su festejo de año nuevo, tanto que hasta la ex novia de su ex prometido le escribió un mensaje para reconocer lo bien que lució. Por lo que en breves del espectáculo te contamos, Belinda deslumbra en un atrevido look, ex novia de Nodal reacciona y ella así le contesta. Para Belinda, el año 2022 tuvo momentos agridulces debido a que inició el año con el término de su relación sentimental con Christian Nodal, lo cual también concluyó el fin de su compromiso matrimonial. Pese a ello, realizó el primer proyecto como actriz en su natal España al formar parte del elenco estelar de la serie Bienvenidos a Eden, cuyo éxito le aseguró una segunda temporada. Ahora, la también cantante quiere dejar todo atrás y usó un provocador atuendo para iniciar este 2023 que ha causado expectación. La cantante recibió el nuevo año rodeada de su familia en un lujoso restaurante de comida italiana en el puerto de Acapulco, Guerrero, pero sin duda una de las cosas que más llamaron la atención de todo su festejo fue lo bien que lució. Antes de la gran noche, la intérprete de Dopamina compartió una serie de fotografías luciendo un ajustado vestido color beige. Según lo que ella misma escribió en su publicación, estas imágenes fueron las últimas de 2022. Fue justamente en esta serie donde Stivalis Badiola, ex novia de Christian Nodal y actual pareja del también cantante Adriel Favela, le escribió un sencillo pero poderoso piropo. Fabulosa, comentó Stivalis, reconociendo que Belinda es una de las mujeres más bellas del mundo. Ante el halago, Belinda no dudó en responderle con emojis de corazones rojos señalando que le encanta su comentario. Incluso, el cumplido de Badiola fue uno de los más gustados en la publicación de Beli que a pocas horas de estar en su cuenta de Instagram ya tenía más de medio millón de me gusta y otros miles de comentarios. Si algo bueno dejó Christian Nodal por su paso en la vida de Belinda, fue justamente la amistad de Stivalis quien también se dedica a la música y tiene varios temas exitosos en el gusto del público mexicano. Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video deja tu me gusta, compártelo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Elisa, hasta la próxima.